¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lómonos en Español. Bueno, aunque no os lo creáis, esta partida la estoy jugando en la tablet, en esta tablet que tengo aquí, esta es la tablet chicos, ¿Veis que chiquitita? Es una tablet de 10 pulgadas, todas las huellas se ven ahí, es el protector, tal, bueno. Bueno, pues las he grabado, ya os digo, con esta tablet y al final he conseguido unirla y que se vea en el PC. Entonces, a ver, ¿la tablet la puedo manejar desde el PC o la puedo manejar desde aquí, desde la tablet? Bueno, el juego realmente lo estoy jugando en la tablet, pero ¿sabéis cuál es el problema? Pues que le estoy dando y al cursor la verdad que yo no sé si es que haya alguna cosa de sensibilidad o alguna historia que tengo mal, pero vamos, que el cursor no le hace casi casi ni caso, ni caso al ratón. Bueno, estas son pruebas chicos, son pruebas realmente, ¿eh? Todavía no estoy haciendo nada ni tal, bueno, pero ya veréis una prueba, luego ya veréis que he hecho otra prueba jugando directamente en la tablet y grabándolo en la tablet. Incluso con la cámara de la tablet para que se me viese la cámara. Bueno, son distintas pruebas que estoy haciendo, ¿vale? Y bueno, pues estoy sacando aquí un poquito del boom beach, pues para que veáis que este juego lo sigo jugando, ¿eh? Ya veréis en el otro vídeo, bueno, pues que voy a hacer como un poquito de especial de clanes, fuerzas operativas, vecindario, que hay, ¿eh? Pues para que veáis que, oye, que en muchos, muchos sitios, pues estamos pendientes de que se meta gente, ¿vale? De que se meta gente. Bueno, aquí ya veis que ya no se ve el ratón por ningún lado, pues ¿por qué? Porque estoy escribiendo y estoy tocando con el dedo en la tablet, en la pantallita. Bueno, alguien ha empezado, alguien de la fuerza operativa, AMG me parece que ha sido, ha empezado una operación. Oye, me parece fenomenal, me parece fenomenal. Si ahora mismo hay, bueno, aquí veis, veis que estoy, para que veáis que estoy jugando en la tablet, ¿vale? Y hay una cosa, chicos, de verdad os lo digo, a Ninja Kiwi le he mandado un correo electrónico, no sé si lo hará caso o no lo hará caso. Bueno, ahí veis que estoy con el dedito este, pero la verdad que, bueno, pues no puedo jugar con el dedito porque no me hace mucho caso. Pero oye, bueno, estoy toqueteando con mis deditos, ¿vale? Que realmente, pues, si estás jugando en una tablet, es para utilizar la funcionalidad de la tablet. Y bueno, chicos, aquí vais a ver una cosa, ¿eh? Una cosa que os dije en su día, que me salía en la otra tablet que tengo, en la fable. Y es que, este juego que normalmente me sale con un botón en la parte de abajo, un botoncito, el de los globos, y le pongo, se ven globos o... Y se ve una columnita con, bueno, pues con las cosas que hay. Ya veréis lo que tengo que hacer. Qué mal, qué mal, qué mal. Yo así no puedo jugar a los monos, ¿eh? Al battle. Veis que hay dos botones, dos botones. ¿Eso qué indica? Pues que para poner torres tengo que tocar un botón. Para tirar globos tengo que tocar el otro botón. Si pongo alguna torre que está debajo de ese botón, bueno, pues se hace un lío. Me coge la torre, me coge el botón. O sea, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Sabéis lo único bueno que tiene esto? Bueno, esto. Pero que me pasaría lo mismo si tuviese un botón o tuviesen dos botones. Pues que no tengo que andar haciendo clic, clic, clic todo el rato a los globos para mandarlos. Sino que dejo directamente el dedo encima, ¿vale? Y va mandando, va mandando. Con lo cual voy a conseguir algún récord de dinero verde. Vamos, sin dudarlo. Y chicos, yo creo que el tema aquí es el tamaño de la pantalla. No sé, por alguna razón detecta que la pantalla no es 4, 9 o las medidas estas que hay, sino que es otra. Y entonces, bueno, pues debe de ser que Ninja Kiwi tiene varias versiones del juego. Yo sé, yo sé que para Android tiene una, para Steam tiene otra. Pero también sabía que tenía esta porque ya os digo que me pasaba en la otra tablet. Entonces, joder, vamos a ver, si a mí me da lo mismo jugar un poquito más corto, o sea, me da lo mismo que me corte un trocito de pantalla por arriba. Yo lo que quiero, chicos, es que me salga un solo botón. Y además, por pantalla no se da porque tengo un bicho de 10 pulgadas. O sea, casi, casi es más grande que la pantalla en la que lo estoy viendo. O sea, entonces, chicos, yo no sé si alguien sabe algo de qué puede ocurrir, qué solución le puedo dar y tal. Pues le pediría de verdad que me dijese algo, que me echase una mano. No sé si en algún sitio me puedo bajar la APK en vez de por la Play Store. Vale, que directamente parece que, bueno, pues que detecta el tipo y en función de eso me baja automáticamente uno u otro. Bueno, pues, oye, igual lo puedo hacer directamente la APK, ¿vale? Y bajármela en concreto la que tiene esto, o sea, chicos, yo ya la APK en Steam, bueno, pues, a mí en principio es la que más me gusta, ¿vale? Pero claro, lo que no voy a hacer es jugar unas cosas en un sitio, jugar otras en otro. Hombre, puedo tener, si yo lo que quiero luego es cuando podamos hacer directos, pues ir pasando de una aplicación a otra según me vaya viniendo o lo vayáis pidiendo vosotros. Pues ahora, venga, ahora alguien que juegue un cooperativo irreventable. Ahora alguien que juegue un no sé qué, ¿vale? Y no tengo ganas de andar pasando de una a otra. Pero bueno, si no queda más remedio, pues no quedará más remedio, chicos. O sea, quiero que si todo lo juego en la tablet, todo lo juego en la tablet. No voy a andar jugando unas cosas en la tablet, jugando otras cosas en el Memo, jugando otras cosas en el Bluestack, otras cosas en el Steam. No, todas en el mismo sitio, ¿vale? A mí me parece lo más normal. Entonces, ya os digo, si alguien sabe dónde puede estar la APK, hombre, yo de todas formas espero que Ninja Kiwi me conteste. O sea, por ahora, vamos, la otra vez que tuve un problema me contestó, ¿vale? Hombre, espero que ahora, bueno, pues sepan de qué hablo y me puedan dar alguna solución. O bien alguien que sepa si puedo hacer algo en la tablet para engañarle y decir que tiene otro tamaño. O sea, porque ahora mismo tiene un tamaño, pues de unos píxeles de largo por unos de alto. Igual en algún sitio, pero no sé dónde. Decirle que tiene unos píxeles, menos píxeles de alto. ¿Vale? Para que así, bueno, aunque me corte un trocito por arriba, me da lo mismo. Pero que pueda jugar con esa versión de un juego. O engañarle de alguna forma. Como veis, fijaos aquí, aquí hay unas zonas, unas zonas, pues que salen ahí unas barritas verticales, pues que no las ocupa. Bueno, pues si esas dos barritas las pusiese más juntas en el mismo sitio, pues con un poquito más me dejaría sitio para poder poner la columna esa. O sea, que el tema es ese, la columna esa. Yo de todas formas no entiendo cómo Ninja Kiwi lo hace tan mal que está manteniendo ahora tres aplicaciones. Porque claro, le toca mantener tres aplicaciones. Pero para mí es una puñeta, chicos, el tener que andar tocando un botón, tocando otro. Además es una fuente de conflictos, ¿eh? Si lo hago un poquito rápido, bueno, pues igual le doy varias veces al botón del globo o al botón del mono. Mirad ahora el globo y tiro un bus o alguna cosa de esta. O sea, no, 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 no puede ser, no puede ser. Vamos, así me niego rotundamente a jugar este juego, ¿eh, chicos? De verdad lo digo. O sea, no sé, tendré que jugar o en el Memu o en el... Y hacer virguerías cuando quiera pasar de un juego a otro. O sea, así de sencillo. Y luego, bueno, pues otras cosas es que ando haciendo aquí pruebecillas. Bueno, callad que ya por lo menos, o sea, la tablet me llegó ayer, ¿vale? Y bueno, pues ayer toda la tarde y hoy toda la mañana estoy investigando. Bueno, a ver, porque he podido probar como 8 o 10 aplicaciones para poder conectar y poder ver la tablet en la pantalla del ordenador. Y a unas no pasaba, a otras no eran compatibles con la tablet. Otras no sé qué, otras no sé cuál. Vamos, chicos. Y al final, bueno, pues lo he conseguido con esta. ¿Sí? Ya os diré en algún momento, bueno, pues el nombre de la aplicación y todo esto. Y luego también me he conseguido bajar, chicos, un programita, un programita en la tablet, pues para poder grabar la pantalla de la tablet, ¿vale? Y entonces, bueno, pues con la pantalla de la tablet y tal, ya veréis. Esperad un segundo. Oye, Diego, porfa. Bueno, ya veréis. Es que era Junior que no se ha dado cuenta que estaba grabando y empezaba aquí, vamos. Entonces, pues eso os digo, chicos. Ya os diré de todas formas en algún momento, bueno, lo pondré en las fax o diré cómo se bajan los programas o cómo se instalan y todo esto, ¿vale? Pero, bueno. Y al final ya os digo que lo he conseguido. He conseguido. Esto está grabado con el Camtasia, pero jugado en la tablet, ¿eh? La verdad que la tablet, bueno, anduve ayer también un poquito trasteando, a ver si podía cambiar el tamaño de la pantalla. Bueno, viene con Android 7. Venía con Android 6, pero nada más conectarla se actualizó Android 7. Que debe de ser 7.0. Debe de ser la última versión que hay de Android. Bueno, ya veis. Es que me parece una puñetería esto. Ya veréis como ahora el monillo este, el super mono, ¿veis? Lo tengo ahí debajo. Lo tengo ahí debajo. Y claro, lo tienes ahí debajo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando pinchas te aparece para actualizar el super mono, ¿vale? Y también te aparecía, pues, la columna, la columna de las torres, ¿eh? Pues para saber si querías hacer una cosa o saber si querías hacer otra. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver, chicos. Si oís un poquito hablar, pues es porque no se da cuenta y empiezan a hablar otra vez. ¿Vale? Bueno. A ver, ponemos, ponemos los, los de hielo, ¿eh? Ponemos los de hielo. Y yo creo, chicos, pues que ahora dentro de nada, cuando tengamos 100.000, cuando tengamos 100.000, vamos a hacer un templo. De todas formas, esta partida no la estoy grabando en directo, ¿vale? Bueno, ya veréis, ya veréis, cuando me toque jugar, igual si grabo con esta, con la webcam, pues veréis que voy a estar así todo el rato, ¿vale? Porque la pantalla, bueno, pues la puedo mirar así más o menos de frente, pero aquí al estar esta bicha, pues me vais a ver que estoy con la vista así para abajo todo el rato. Luego, si tengo que ponerla en vertical, bueno, mira, pues ha habido suerte, ha habido suerte, no, no sé, no, no aparece, no aparece en, con la webcam, pero bueno. Bueno, bueno, chicos, de todas formas, ya sabéis que siempre cuando haya algún cambio, alguna historia esta, tecnológica y todo esto, bueno, pues hay que hacer un periodo de prueba, un periodo de adaptación. Y, hombre, una cosa que podría haber hecho yo, pues es, pues no grabar nada ni cosas de estas hasta que no estuviese hecho, ¿vale? Pero no, me gusta, me gusta que lo, que lo viváis conmigo, ¿vale? Que viváis, hombre, pues no todos los problemas que he tenido, ya os digo, para, para pillar los programas, ¿vale? Porque hayan sido un montón y un montón de páginas y un montón de vídeos de YouTube vistos y un montón de historia hasta dar con, con eso, con las dos formas de conectar al PC y ver la pantalla, ¿eh? Que otra cosa que podría hacer yo ahora, bueno, pues es utilizar la, la tablet, pues para ver películas, eh, una de las pantallas, por ejemplo, para jugar y la otra de las pantallas, pues para, yo que sé, para conectar en internet. Vale, porque ahora, claro, ahora tengo tres pantallas, pero no, yo quiero, yo quiero la tablet para jugar. Vamos, el objetivo, el objetivo de comprarla ha sido ese. Y, bueno, subiré este, este vídeo y mañana subiré el otro que tengo y el otro que tengo, bueno, pues ya veréis, ya veréis los clanes, fuerza operativa, vecindario, la gente que hace falta en un sitio, gente que hace falta en otro. Yo os diría, chicos, que de vez en cuando, pues os vayáis metiendo y tal y veáis, pues si hay sitio o no hay sitio. Hombre, hay, 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 hay planes y fuerzas operativas y tal que sí están un poquito escasos. Eh, por ejemplo, el Boom Beach, pues está un poquito escaso de gente. O sea, me parece que ahí, pues hacen falta como treinta y tantos. Pues, ¿por qué? Pues, oye, porque, eh, Boom Beach es un juego al que, eh, juego muy poquito, pero hace un montón de tiempo que no subo nada. ¿Por qué? Pues porque me tocó empezarlo otra vez desde cero, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, pues, y, está claro que, que, bueno, pues que de vez en cuando, eh, tenéis que meteros para ver, para ver si hay sitio. Sí, hombre, el vecindario, el vecindario del, del Heidei. Joder, Diego, por favor, baja un poco la voz, macho. El vecindario del Heidei, bueno, pues, me parece que también hay algo de sitio. Pero bueno, ya os digo, que en ese lo vamos, lo vamos a ver bien. Bueno, vamos a hacer otro templo, chicos. Y, bueno, intentaré ganar esta partida, pero la verdad que lo tengo bastante, bastante crudo. Y ya os digo que, bueno, pues, no me gusta jugar así y, pues, no voy a jugar así, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, ahora en un principio, por lo menos los primeros días, pues, tendré que darle un poquito de chance a Ninja Kiwi a ver si, si me puede dar una, una solución a este problema, ¿vale? A ver si por un lado o por otro, hombre, yo os pediría también a vosotros que habéis nacido con la tecnología esta, ya, pues, que tenéis más experiencia que yo en cosas de estas, ¿eh? Pues, pues, que si a alguno le ha pasado, o a alguno lo ha vivido, lo conoce o tal, pues, que me ponga un comentario a decir, oye, minicón, si haces esto en Android 7, le puedes cambiar de esta forma. O en este sitio está la aplicación, te la puedes bajar de tal. Vamos, yo le quedaré eternamente agradecido y, de hecho, bueno, pues, le sacaré aquí en uno de los vídeos, le saludaré, diré su nombre. Vamos, no le puedo regalar nada porque no tengo nada que regalar, ¿vale? O sea, ya os he dicho en más de una ocasión que en cuanto el partner empiece a funcionar un poquito, pero, claro, un partner con no llega a 26.000 suscriptores, pues, realmente poca, poca, poca gaita tiene, ¿eh? Poca gaita. Yo no vivo de esto, no vivo de esto y, bueno, mal que me pese y me imagino que alguno se podrá, se pondrá muy contento. Algún hater de estos que me quiere tanto, bueno, pues, creo que tardaré bastante en poder vivir de esto, ¿eh? Hombre, por lo que se ve por ahí, de esto puedes empezar a vivir, del momento que tengas, 500.000 suscriptores, una cosa así. Para eso, para eso, chicos, me falta, todavía me falta mucho. Bueno, pero bueno, yo por ahora no es el objetivo, no es el objetivo vivir de ellos, sino que el objetivo, pues, es, oye, pasármelo bien y poder subir vídeos y que los veáis, pues, medianamente dignos, medianamente dignos. Pues, oye, veo que la calidad a la que graba no es muy mala, ¿eh? Intentaré también, a ver si puedo resolver el problema este de la sensibilidad del ratón, ¿eh? Porque, ya os digo que ayer, claro, otra cosa es, al poner un cristal templado de estos, que pilló un cristal templado de estos que son para dureza 9, o no sé cuál, o sea, un cristal tochito, me parece que tiene 0,3 milímetros de espesor o algo así. No es el típico plastiquillo, ¿vale? No es el típico plastiquillo. Bueno, ahí veis que yo le mando cepelines verdes, él me los manda también, estamos ya para matarnos. Bueno, lo que os decía, parece que ha perdido un poquito de sensibilidad al poner esto, porque al fin y al cabo, oye, es una separación que pones entre tu dedo y la pantalla táctil. Bueno, pues he tenido que bajarme un programita también porque no he encontrado nada en Android 7 para aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil. Entonces, me he tenido que bajar un programita y parece que me ha corregido bastante el tema de la sensibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, son una serie de cositas, chicos, que poquito a poco, pues iremos dando con ellas, iremos, iremos machacándolas, ¿vale? Oye, que esto está visto para sentencia, este hombre, pues me ha ganado, normal. Muy bien, chavalote. Muy bien, fendebeast, de best. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Hasta otra. Bye, bye. ¡Gracias!